¿Qué es la gestión de las gestiones que se logren acá en nuestro barrio? Primordialmente necesitamos eso. También tenemos unas calles sin adoquinar, ya que la anterior administración, la verdad, no nos pararon bolas y no nos dieron absolutamente nada. Entonces, yo en este momento, mi junta directiva en este momento hizo la gestión y estamos afortunadamente de la mano con el doctor Nicolás y con toda la administración. Entonces, espero que este año nos podamos lograr alguna cosa. Muchas gracias. Muy seguramente así va a ser. De verdad, el contraste de nuestro municipio, un barrio tan pequeño como este, el barrio El Dorado, la verdad se ve la ausencia de las gestiones, de lo que pueda dar la administración. Bueno, pero ya hay un compromiso de parte de la alcaldía, de parte del nuevo alcalde para su sector.